Con un siglo de existencia, el programa Junior Achievement es uno de los más importantes a nivel mundial en temas de emprendedurismo. Ellos tienen presencia en 136 países a nivel mundial, donde buscan educar a los jóvenes en temas financieros, emprendedurismo y empleabilidad. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, que se encarga de brindar programas educativos complementarios en educación financiera, emprendedurismo y empleabilidad. Somos la organización de emprendedurismo más grande del mundo, nos encontramos en 136 países aproximadamente. Ya tenemos 100 años en el mundo y en Costa Rica 25 años ya. Dentro de sus programas existe uno llamado La Compañía, el cual se brinda a nivel regional gracias a la ayuda de los docentes de los diferentes colegios técnicos del país. En Pérez Celedón hay cinco colegios, aunque también este año cuentan con participación del CTP de Buenos Aires y Puerto Jiménez. Aquí se busca crear proyectos y empresas para exponerlas en diferentes concursos a nivel nacional. Tenemos un programa que se llama La Compañía, que se da a nivel regional simultáneamente en los 32 países que componen el Junior Américas. Y lo que hacemos es que con ayuda de los docentes de secundaria de cuarto y quinto año de los colegios técnicos, en su mayoría apoyados por el Ministerio de Educación, lo que hacemos es impartir 12 sesiones de clases donde los chicos aprenden de emprendedurismo. Entonces forman una empresa, van a participar a una feria del producto en septiembre, sería en Plaza del Sol y en City Mall. Tenemos zonas en Pérez Celedón, tenemos cinco colegios, en el Gran Área Metropolitana, en Guápiles, en San Carlos, en Occidente, en Heredia, en Alajuela y en Cartago, son como las zonas, aproximadamente son 160 empresas las que se van a formar, que este año con ayuda del Ministerio de Educación tenemos la particularidad de que queremos duplicar. El año pasado habían sido 57 empresas nada más. Una de las situaciones que mejor caracteriza Junior Achievement es que buscan explotar las fortalezas de los colegios para la creación de proyectos novedosos que ayuden a la región. Estamos desde los chiquitillos hasta sexto año del colegio y lo que queremos es que ellos aprovechen las oportunidades que hay en la zona, que tal vez un producto en San José no sea innovador porque hay mucho, pero acá, por ejemplo, el año pasado hicieron en Platanares miel cremada, entonces de repente alguien puede decir, bueno, miel es miel y no es algo muy innovador, pero en la zona no existe, entonces por eso queremos que ellos aprovechen las oportunidades también de la especialidad de cada colegio, es lo que se hace. Ellos el año pasado tuvieron la oportunidad de ganar como mejores gerentes y fueron a participar a una competencia que tenemos que se llama el FIE. En el FIE es un campamento de innovación que se hace, cada país envía un representante o una delegación de representantes para que vayan a participar a este campamento de innovación donde reciben charlas, reciben simuladores de negocios, algunos juegos y tienen la oportunidad de convivir con gente de los 32 países de la región. Justamente el año anterior, uno que sobresalió en este programa fue Brian Vargas, quien tuvo una buena participación en este programa con Happy Honey, un proyecto de miel cremada que sigue en crecimiento luego de este programa. Fue uno de los ganadores que fue el Colegio Platanares, que pudo ir a asistir el año pasado, en diciembre del año pasado, este año tenemos también ese, es uno de los premios que ofrece el programa, también estamos muy aliados con el Ministerio de Educación, entonces el Expo Joven, que es uno de los programas similares a lo que maneja Junior, Expo Joven ahora tiene la particularidad también de que el ganador de Junior va a participar a la final de Expo Joven, sin necesidad de participar por las regionales y las institucionales y demás, tiene uno de los premios que ofrece es esto, y también tenemos algo que se llama Company of the Year, que es el COI, que también se hace a nivel regional, es una feria, el ganador de cada país participa, y también este año tenemos la posibilidad de enviarlo si se quisiera. Para este año se contó con la participación de los colegios de San Isidro, Platanares, General Viejo, Isaías Retana Arias, Pejiballe, Buenos Aires y Puerto Jiménez.